Mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que este ex no mejor te vea, desacate ese cuerpo, muévelo, mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que este ex no mejor te vea, desacate ese cuerpo, muévelo, mueve la cadera, mi amor que yo sé que tú eres rumbera, si eres colombiana digo pancera, por ti al chavo le dio la garrotera, wow, 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 que swing, ahora a mi me dio pa' tirar dinero, tráeme el maletín, yo quiero que tú lo muevas primero y que suene, bling, 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 yo sé que tú te mueves bien bacana, aparte el próximo fin de semana, pa' yo llévate pa' Dominicana, y hacete bling, 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 abajate a ti, no hay que darle un ring, a esa madera yo le saco a ese ring, yo sé que te encanta el flacrito, cring, cring. Mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que este ex no mejor te vea, desacate ese cuerpo, muévelo, mueve la cadera, mueve la cadera, pa' que este ex no mejor te vea, desacate ese cuerpo, muévelo, muevelo, muevelo, muévelo, muevelo, muévelo, muévelo, ha, desacate ese cuerpo, muévelo, muevelo, muevelo, muévelo, muevelo, 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 muévelo, muevelo, desacate ese cuerpo, muévelo, muevelo, muevelo, muévelo rico, lento, slow, tú sabes, you know, que aquí llegó Gio con el maquinón, tú sabes cómo hay que darle, pa' atrás y luego pa'lante, aunque no soy muy elegante, a tu novio le gusta mi gong porque soy relevante, si tú quieres quieres de mí, tomo, hago algo aquí para ti, tomo, pa' que tú te voltees y le dejas hasta abajo, tra, 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 si tú quieres quieres de mí, tomo, hago algo aquí para ti, tomo, pa' que tú te voltees y le dejas hasta abajo, tra, 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 muevo la cadera, muevo la cadera, pa' que este ex no mejor te vea, desacate ese cuerpo, muévelo, muevelo, 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 que yo te voy a enseñar cómo lo hacemos las dos mías, esto suena rico, esto suena funny, yo pago lo mío, yo tengo mi money, yo sé que te encanta ver cómo lo muevo, es que esto se ve como nuevo, cuando yo solto la cadera, la disco se prende en fuego, bling, 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 yo sé que tú te mueves bien bacana, a partir del próximo fin de semana, pa' yo llévate pa' dominicana, ya sé que bling, 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 más bajate a ti, no hay que darle un link, a esa madera yo le saco a ese ring, yo sé que te encanta el flaquito, bling, bling, la melodía, la melodía perfecta, tío y gafo, gafo y tío, tú me entiendes, de jodas, 2021, le llega auténtico, y tú dando más vueltas que un trompo me tiene enredado, moza la para, moza la para de este lado, charlina, baby, la melodía, wow, wow.